¡Hosanna! 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 Esa es la curva que produce el alcohol en el organismo del hombre y de cualquier persona. Y por eso al día siguiente estamos en esas condiciones, estamos en esa situación totalmente lamentable. Pero cuando estamos en la presencia del Señor, cuando estamos delante de Dios, delante del Espíritu Santo, esto tiende a incrementar, esto tiende a ser cada vez más fuerte y más glorioso, porque Dios está haciendo algo tremendo en nuestra vida. O sea, no solamente en lo que estamos haciendo aquí, sino lo que nos está capacitando y nos está fortaleciendo para nosotros, dentro de unos minutos más, decretar y establecer bendición sobre este lugar y sobre esta nación. Se está llenando de la autoridad, de la presencia de Dios, para que gritemos a los cuatro vientos que Jesucristo es el Dios de Covijas, el Dios de Pando y el Dios de Bolivia, de que Jesucristo va a ser entornado en este lugar. Y vamos a hacer callar toda voz, toda voz que se está levantando para levantar y para establecer maldición en este lugar. Porque todas esas cosas que hoy día han hecho y lo que están haciendo en el cementerio, el visitar a los difuntos y demás cosas, están trayendo y quieren traer maldición a esta tierra. Por eso nosotros vamos a decretar la bendición y por eso vamos a cerrar, invalidar, torcer, amarrar lo que como quiera hacerlo, pero vamos a destrozar todas esas obras de las tinieblas. ¿Amén? ¿Están conmigo? ¿Sí? ¿Se están mal entonando? Anímese porque lo vamos a hacer. Hoy quiero compartir con ustedes para que quede claro y quede establecido este hecho que la gente está yendo a hacer en ese lugar. Ellos creen que las personas, los difuntos y demás, porque esa es la fiesta tal vez más arraigada en este lugar, aparte del Halloween, que es algo que hemos extractado del exterior, ¿no es cierto? Nuestros hermanos gringuitos han traído su cultura, ¿no es cierto? Como a todo lugar, cuando uno va lleva cierta parte de su cultura y eso ocurre. De esa forma nosotros hemos llegado a obtener esas cosas, porque nosotros recibimos mucho esas cosas del exterior a través del cine, de las novelas, de los medios de comunicación, el internet, todos estamos ahora muy abiertos a todo lo del exterior y vamos rescatando esas cosas y hemos recibido también el tema del Halloween, todavía suave, todavía no con una potencia tan grande como en otras ciudades, como en La Paz, en Santa Cruz, donde es fuerte, mucho más fuerte, ya casi están igual a la festividad de Todos Santos, pero hoy en día he visto que aquí Todos Santos todavía está fuerte, el Halloween no tan fuerte, ¿por qué? Porque la gente todavía está desorientada, la gente todavía está desubicada en el tema de la fe, porque es nuestra misión y la comisión que tenemos de parte de Dios, el llevar y el enseñar lo que Jesús nos mandó. Entonces nosotros tenemos que ir y llevar luz en esas tinieblas, tenemos que proclamar el año agradable al Señor, tenemos que proclamar la bendición de Dios, tenemos que proclamar la verdad de Dios, esa es nuestra misión. Por eso necesitamos nosotros primero entender lo que pasa en este entorno. La gente piensa que las almas con los muertos vuelven, que hoy día creo que es a las 12 salen y mañana a las 12 se incorporan como si estuvieran de franco en el cuartel o algo así, pero no es así. Sabemos que la Biblia dice algo claro, algo establecido que no haría, que Dios ha establecido a través de su palabra. Vamos a ver el libro de Lucas, capítulo 12, versículo 22. En esta parte, el libro de Lucas, capítulo 16, versículo 22, nos muestra cómo y qué sucede con las vidas, con las personas cuando mueren. La Biblia claramente establece que nosotros todos vamos a morir, ¿no es cierto? La muerte es lo más seguro y lo más inseguro. ¿Lo más seguro por qué? Porque sabemos que todos vamos a morir si es que Dios lo viene antes. Y lo más inseguro es que no sabemos exactamente cuándo. Algunos tal vez mañana, otros la próxima semana, otros el próximo año, otros dentro de unos 10 años. No sabemos, pero sí sabemos que todos tenemos que llegar a ese lugar. Pero ya una vez que pasa este lumbral, una vez que caminamos, como dicen, por el túnel de luz, una vez que damos el paso hacia el más allá, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo funciona? ¿Cómo nos relacionamos? ¿Qué pasa? Porque ellos creen, el mundo cree que los muertos por hoy día salen y vienen y visitan y van a tomarse su chicha morada, ¿no es cierto? Y comen lo que le hayan preparado, su guarjata, ají de lenteja, no sé, cualquier plato que le haya gustado al difunto y su majadito o lo que sea, y luego mañana se vuelven otra vez al lugar de donde han venido. Y eso no es verdad. Eso no es verdad. Hacen altares, hacen lugares donde ponen la foto del difundo y esperan, lo quieren mucho, lo extrañan mucho, lo hacen por ese sentido, pero sabemos que eso no ocurre en realidad. Y entonces, ¿quién es el que va a ese altar? Porque se ha hecho un altar, se ha hecho un altar para recibir a alguien y esa persona no va a venir, no va a salir del más allá, no va a salir de la muerte, no va a salir del lugar donde está. Entonces, ¿quién es el que viene? Porque no es que, bueno, como no sale nadie viene. ¡Vienen! ¿Quién es el que viene? Porque se escuchan ruidos, porque la chicha morada se ha acabado, mira, se lo ha comido, hay un mascazo en el Tantahuagua, ¿no es cierto? Algo ha pasado, ¿qué está sucediendo? Es un espíritu inmundo, es un demonio. ¿Amén? Eso es lo que pasa, ¿no? Obviamente, decirles de frente, de buenas a primeras, a veces es complicado, a veces, ¿sabes qué? Estás haciendo un altar para un demonio. Ahí se asustaría, ahí tal vez se asustaría, pero no, 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 es para la tía sinforosa que ha muerto, que la amamos tanto, ¿no? Pero estás haciendo un altar para un demonio. Y eso es lo que pasa. ¿Por qué? Porque la Biblia dice en el libro de Lucas, capítulo 16, versículo 22 al 31, es una historia un poquito larga, donde dice, o habla del hombre rico y Lázaro, es una historia que Jesús cuenta. Cuando Jesús habla algo hay que parar las orejas, ¿no es cierto? Cuando Jesús habla algo, ustedes saben que Jesús no estaba diciendo simplemente una historia, Jesús, las historias eran, las historias de Jesús, como dicen en las películas, eran basadas en hechos reales, ¿no? O sea, lo que Jesús hablaba no era mentira. Amén. Lucas 16, versículo 22, dice, Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades, ojo, ahí está, y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces, él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora estés consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá pasar acá. Entonces le dijo, Te ruego, pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo cinco hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo, No, Padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Aún ahí tenían la idea, si alguno se levanta de los muertos, si alguno se levanta de los muertos, ninguno se va a levantar de los muertos, porque eso está pidiendo, el hombre rico está en tormentos en el Hades, porque él ha sido enviado al Hades y Lázaro ha sido enviado al seno de Abraham, en ese entonces, antes de la muerte de Jesús. Entonces, uno estaba recibiendo, estaba feliz, disfrutando de la presencia de sus hermanos, de Dios y de Abraham, y el otro estaba siendo atormentado en el Hades. Y el que está siendo atormentado, le dice, Padre Abraham, por favor, ayúdame, ¿no es cierto?, que Lázaro moje su dedo en agua, y me dé un poquito de agua, porque es grave el tormento. ¿Cuán grave sería el tormento? Que él anhelaba solamente un poco de agua. Entonces él le dice, no se puede, no se puede, porque no se puede, no hay comunicación, no hay forma de contactarnos, nos podemos gritar, nos podemos hablar, pero no podemos llegar el uno al otro lado. Entonces él le dice, entonces por favor, andá y diles a mis hermanos, que se porten bien, que se congreguen, que ya no festejen a todos santos, que ya se porten bien, que ya no farreen, ¿no es cierto?, que ya no meta, que ya no lo ven, ¿por qué?, porque esto es grave, esto es serio. Y Abraham le dice, a Moisés y a los profetas tiene, que a ellos les oigan. ¿Qué es Moisés y los profetas? No solamente era que Moisés estaba vivo, no estaba vivo, ni los profetas tampoco. Estamos hablando de la época de Jesús, Jesús está contando esa historia. Cuando se refiere a Moisés y a los profetas, se refiere a la ley y a los profetas. ¿Y qué era la ley y los profetas? Jesús siempre citaba la ley y los profetas, porque él decía, la ley y los profetas dice, él no decía, la Biblia dice, porque en ese entonces la Biblia no era como la que tenemos hoy en día. En ese entonces solamente tenían los escritos de Moisés, o sea, la ley y los profetas, los escritos de los profetas. Y cuando él se refería a Moisés y a los profetas, estaba diciendo, tienen la Biblia, tienen la palabra de Dios, que oigan la palabra de Dios, y listo, y van a enderezar sus vidas. Pero él le dice, no, es necesario que uno salga de los muertos para que se ubiquen, para que vean que es verdad. Pero, Abraham le dice, si no oyen a Moisés y a los profetas, si no oyen la palabra de Dios, tampoco se persuadirá, aunque alguno se levantare de los muertos. ¿Qué quiere decir? Que aunque, porque uno se levantó de los muertos. ¿Quién fue? Aparte de él. Jesucristo. Porque está hablando de la ley y los profetas, y la relación que hay en la palabra con Jesucristo es que él es la palabra. Y él les está diciendo, aunque uno se levantare de los muertos, Jesucristo, si no hacen caso a la ley y los profetas, que es la palabra de Dios, el verbo, Jesucristo, no pasa nada. Entonces, ¿qué quiere decir? Jesucristo ha resucitado y no han creído, al menos van a creer en la Biblia. No creen en la Biblia, tampoco creen en Jesucristo ha resucitado. Es el tema, es nuestro drama. Por esa razón, es que hoy en día entendemos de que no es la forma y no es el contexto en que la gente se tenga que levantar de los muertos, vuelva, hay muy escasos, pero no es como la festividad de todos los santos lo dice, que vienen por un tiempo y luego se van. Como decía nuestro hermano, Lázaro se resucitó, pero se resucitó para vivir otra vez, los asustó a todos, ¿no es cierto? Estaba ya putrefacto y salió. Y bueno, no sé cómo Dios haría ese milagro, pero ha de ser glorioso, quitarle lo hediondo, ¿no es cierto? Pero Dios hace esas cosas. Dios hace esas cosas. Otro versículo importante que tenemos que anotar es Apocalipsis capítulo 6 versículo 9. Apocalipsis capítulo 6 versículo 9. Muchas personas dicen que los muertos no tienen memoria, no tienen sentimientos, no tienen muchas cosas, se han desconectado de todo, pero en realidad todavía sí lo tienen. La Biblia dice en Apocalipsis capítulo 6 versículo 9, cuando abrió el quinto sello vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían y clamaban a gran voz diciendo ¿Hasta cuándo Señor santo y verdadero no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? La anterior historia es una persona del Hades del infierno hablando, recordando e intercediendo si se quiere por su familia. Ahora estamos hablando de una persona que era uno que había sido decapitado o muerto por causa de la palabra de Dios y esta persona le reclamaba en entre comillas obviamente le decía al Señor ¿Hasta cuándo Señor no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Él pedía, él hablaba con el Señor pero él no venía, no salía él no venía a vengar su muerte nada de eso él había sido muerto había sido perseguido había sido muerto por causa del testimonio de Dios pero él no salía ni tanto el bueno ni el malo podían salir no lo podían hablar el malo hablaba con Abraham en ese entonces Jesús lo cuenta en este caso en este caso el Apocalipsis nos muestra que esta persona que ha muerto por el Señor ha sido un mártir del reino esa persona pide le dice al Señor ¿Hasta cuándo no vas a vengar nuestra muerte? se recuerda la forma en la cual murió y él quiere que el Señor venga a vengar la sangre que ha derramado pero de ninguna manera sale de ninguna manera entra en contacto o hace algo contra el pueblo contra las personas o contra los que están acá en la tierra vamos a Ecclesiastes capítulo 9 versículo 5 otro de los versículos interesantes que es importante retenernos el día de hoy para poder establecer como es esto del más allá y el más acá Ecclesiastes capítulo 9 versículo 5 dice porque los que viven saben que han de morir pero los muertos nada saben ni tienen más paga porque su memoria es puesta en olvido también su amor y su odio y su envidia fenecieron ya y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol eso es lo que dice lo que establece pero hay muchas cosas que a veces son mal entendidas por ejemplo lo que está bien claro dice que nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol que quiere decir nunca más van a estar aquí en la tierra de esa forma en la cual estaban no van a volver a salir no van a salir de donde están del lugar en el cual se encuentran ya muertos amén y también dice que los muertos nada saben y tienen más paga pero no quiere decir que se les ha borrado se les ha reseteado la memoria no no quiere decir eso no es cierto porque hemos visto versículos anteriores donde por ejemplo el hombre rico se acordaba de sus hermanos no es cierto luego hemos visto el mártir que decía hasta cuando no vas a vengar nuestra muerte lo que nos va a sacar la mugre eso también se recordaba o sea los muertos tienen memoria los muertos recuerdan los muertos no duermen porque algunos en la antigüedad se creía que duermen porque su cuerpo parecía que estaba durmiendo pero el alma y el espíritu están vivos están conscientes están en la presencia de Dios estos versículos anteriores que hemos visto lo afirman voy a leerles este mismo versículo este par de versículos en la versión del lenguaje sencillo que es un poco más entendible donde nos dice los que aún vivimos sabemos que un día habremos de morir pero los muertos ya no saben nada ni esperan nada y muy pronto son olvidados no no es que se olvidan las cosas sino son olvidados como cualquiera nosotros aunque algún día pero yo todavía recuerdo a mi tía Caramela todo pero tú pero la mayoría de las personas las han olvidado amén los que más se creían los que más querían los más queridos sí son recordados pero la mayoría son olvidados ¿por qué? porque ya no los vemos versículo 6 con la muerte se acaban sus amores sus odios y sus pasiones y su participación en todo lo que se hace en esta vida amén ahora que quiere decir no tienen emociones no, tienen pero esas pasiones esas cosas que en esta vida en este entorno se mueven esas cosas fenecieron esas cosas se acabaron ¿por qué? porque están en otro contexto están en otro lugar por ejemplo algo que un predicador nos animaba y siempre nos motivaba es que el hecho de estar vivos tiene un propósito ¿por qué estamos vivos nosotros? porque hay mucha gente que está muerta nosotros seguimos vivos porque ellos están muertos y mientras esas personas sigan muertas nosotros vamos a seguir vivos ¿pero por qué? porque tenemos que hacer algo porque va a llegar el día cuando nosotros vayamos a la presencia de Dios donde ya no vamos a tener más desafío en ese sentido ¿qué quiere decir? vamos a llegar a la presencia ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Sí! ¡súper! ¡qué lindo todo! Calles de oro mar de cristal todo hermoso glorioso la presencia de nuestro Señor todo y disfrutando y alabando y es otro ámbito pero ahí ya no vamos a poder tener ese sabor eso tan delicioso que es ganar una vida para el Señor no vamos a tener la satisfacción de guiar una persona al correcto entendimiento de la palabra de la luz del Señor no vamos a tener el gozo de ver a las vidas florecer de ver a las vidas ser bendecidas crecer en el Señor no vamos a tener el gozo de ver reproducir la grey del Señor el remaño de Dios todos los miembros de la iglesia no vamos a tener eso porque ahí ya se va a acabar eso este tiempo es glorioso este tiempo es el que tenemos que aprovechar porque es el tiempo en el cual tenemos esa oportunidad tenemos la oportunidad de ganar vidas tenemos la oportunidad de consolidar a los perdidos no es cierto de disipular a los ganados tenemos la oportunidad de hacer grandes cosas para Dios ahora no sé si se imaginan a Moisés ya está en la presencia de Dios pero tal vez recordaré ya ya no me acuerdo de ese momento cuando estaba a la orilla del mar caramba era un susto tremendo todos los egipcios detrás pisándonos los talones el mar por ahí la gente decía ahora que vamos a hacer Moisés y la gente se alteraba y en ese momento Dios me decía levanta tu vara y yo he tenido que creer estaba asustado estaba tenso no sabía que hacer solamente he levantado la vara y el mar se ha abierto y he podido pasar a través de esas aguas de esa tierra húmeda recién limpiada de al agua ese momento tal lo van a recordar siempre porque son momentos gloriosos donde Dios les ha permitido hacer cosas gloriosas para él y nosotros vamos a recordar esos momentos pero lo interesante es que ya no los vamos a poder vivir ahí ahí es otro tiempo ahí es otra gloria ahí es otra cosa que vamos a hacer pero mientras estemos aquí podemos todavía abrir mares podemos caminar sobre las aguas digo y hablo en comparación porque tal vez no abramos el mar tal vez no abramos ni el acre pero tal vez vas a poder poner la mano sobre un enfermo y este va a sanar vas a poder predicar una palabra y esa palabra va a traer salvación a una persona pero con esa persona con esa persona salva generaciones van a recibir la palabra generaciones van a ser salvas generaciones van a ser restauradas generaciones van a ser consagradas al Señor gracias a esa vida que ha sido salva sus generaciones nunca van a padecer necesidad gracias a esa vida que ha sido salva la cual tú has llegado con esa palabra generaciones nunca van a caer en pecado en alcoholismo o en alguna otra adicción ¿por qué? porque por la palabra que tú le has dado a esa persona esa persona ha recibido con fe la salvación y con esa fe ha pasado de generación en generación el mensaje de Dios porque lo que hacemos lo que establecemos con la palabra es el sembrar y cuando nosotros sembramos nunca vamos a sembrar una semilla y vamos a cosechar una semilla nunca vamos a sembrar una semilla y vamos a cosechar un fruto al menos en la fe en la palabra no es así la Biblia dice que el que siembra en buena tierra recoge al ciento al sesenta o al treinta por uno lo mínimo eso es lo glorioso cuando tú das la palabra y eso es lo impactante es lo que nos anima y nos motiva a seguir predicando seguir estableciendo seguir consagrando nuestra vida al Señor porque sabemos que las palabras que decimos primero que no son nuestras segundo que son de Dios y tercero que Dios respalda y Dios el Espíritu Santo toca a través de esa palabra vemos la gloria de Dios al ver el fruto abundante en las vidas porque alguno dirá wow pastor mira estas personas que ha venido al Señor por lo que usted ha predicado yo no he hecho nada solamente hablar la palabra el Espíritu Santo es el que ha convencido de pecado de justicia y de juicio el Espíritu Santo es el que le ha dado el crecimiento le ha dado la abundancia le ha dado la fortaleza y no solamente eso sino que Dios le ha permitido pasar de generación en generación toda esa bendición porque cuando hermanos hablamos de que el enemigo está en el ataque de que el enemigo está en el mundo de que el enemigo está atacando las vidas y todo aquello eso es verdad pero sabemos que más poderoso es el que está en nosotros que el que está en el mundo amén en las vidas están en tiniebla las vidas están muertas porque así han nacido no porque el enemigo los ha los ha los ha jalado le cuesta mucho al enemigo porque porque más poderoso es el que está en nosotros que el que está en el mundo más poderoso es Dios por eso es que una pequeña palabra una pequeña semilla puede cambiar generaciones porque ese es el poder el poder activo de Dios en la palabra ese es el gran poder que Dios tiene a través de su palabra lo que hace que las vidas sean afectadas y afecten a sus generaciones por eso es que cuando nosotros hablamos de que una persona es alcanzada por Dios sabemos que su familia va a ser impactada sabemos que su valle va a ser impactado por esa persona ¿por qué? porque Dios es así en estas fechas donde todos se desubican y empiezan a ver los muertos y empiezan a ver las películas de terror se disfazan de todo quieren hacer un montón de tonteras nosotros sabemos que más poderoso es el que está en nosotros que el que está en el mundo amén más poderoso es Dios por eso tenemos y nos levantamos y nos paramos con autoridad y venimos y declaramos y establecemos esas cosas por eso es que vamos a las calles y predicamos por eso es que nos paramos en cualquier lugar y sabemos que Dios está con nosotros no tenemos que hacer todos los ritos y los cultos que ellos hacen que en esta época son famosos y se ven en las noticias los ex brujos ex satanistas empiezan a contar todas las cosas que hacían las obras de horas que esperaban para tener un encuentro con Satanás y demás cosas nosotros no nosotros simplemente cantamos le adoramos al Señor y Él viene está con su presencia hermosa y a través de su presencia sana salva y liberta restaura corrige bendice abunda todo eso es lo que Dios hace por eso este día quiero si bien hemos podido entender un poco mejor cómo ocurre esta cosa de la muerte qué ocurre en el más allá cómo es que los muertos no vuelven y nada y todo eso sabemos también que nuestro Señor es más poderoso y que si Dios ha descretado que para el hombre establecido está que muera una sola vez y después de eso el juicio sabemos también que no hay ningún mediador entre Dios y el hombre sino Jesucristo el único entonces sabemos y estamos entendidos de que las cosas van a ser claras y van a mejorar en nuestra vida quiero llenar tu corazón de fe hoy quiero animarte a que tú puedas creer en esto a que tú puedas creer no sólo que y ver lo que está pasando lo negativo hay mucha gente que se asusta y dices ay ahora esta época es pesada ahora van a estar haciendo miñuchadas están haciendo brujería están haciendo cosas que vamos a hacer nada no vamos a escapar no porque a veces también hacemos eso la iglesia como aquí van a ser muchas sonceras vámonos campamento no vamos lejos ahí vamos a orarnos vamos a agazapar no vamos a seguir vamos a estar y en estos días vamos a trabajar de la forma normal y vamos a predicar todo conforme a lo que Dios ha establecido porque sabemos que más poderoso es el que está en nosotros que el que está en el mundo amén eso es lo que lo que crees si lo crees eso es importante porque cuando tú crees eso tu vida cambia cuando tú crees eso tu forma de actuar y de caminar y de vivir cambia sabes y tienes que tener la conciencia del respaldo que tienes de parte de Dios que ninguna brujería ni cruncherío ni santerío lo que sea que haga te va a afectar sabes que este día podemos nosotros reprender a todo espíritu inmundo con autoridad porque la Biblia nos ha dado esa autoridad de reprender y de destrozar las obras del enemigo del diablo amén así que este día te invito a que nos podamos poner de pie unos minutitos y vamos a orar y vamos a reprender todas las obras malignas quiero que veas sientas en tu corazón yo sé que todos hemos tenido un efecto todos hemos sido afectados por alguna medida por el daño por el accionar del enemigo sabemos que el viene y quiere atacar quiere molestar pero hoy día nosotros le vamos a decir hasta aquí hoy día nosotros le vamos a decir que se vaya que deje este lugar que deje nuestra vida que deje nuestra familia que deje nuestros negocios que deje nuestra economía hoy día lo vamos a reprender y hoy día vamos a decretar que el Señor es nuestro Señor amén que el Señor Jesús es el Dios de nuestra vida te invito a que te pongas de pie hosana 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 en la haja